Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el blanco y con el giro En este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sean de Palenque, van a creer que yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente y mi padre si era fino Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro, me la tienen que pagar Quiero escoger un día grande, pa' morirme por las pollas que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero Cuando el sol vaya bajando, van a oírse los tres gallos canturreando Y cuando caiga la noche, Dios nos estará acusando Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda contenta la gente, saben que voy a ganar El negro, el blanco y el giro, me la tienen que pagar Bonito es gozar la vida, que nos da el rey que nos manda A nadie le tengo envidia, trabajo y gano mi lana Disfruto de lo que quiero, mi delirio son las damas Hay hombres muy millonarios, que no gozan de lo bueno No gastan ni se divierten, cuidan muy bien su dinero Para cuando ellos se mueran, se ve lujo el venidero Soy pobre, no juzgo a nadie, pero vivo bien mi vida ¿De qué sirve tener bienes? Eso es pura fantasía El que tiene deja todo, cuando se le llega el día Siempre que ando en la parranda, se alegran los cantineros Mi madre me bendició y no me falta el dinero Me gusta pagar mariachis, lavanda y también norteños No me aguito de ser pobre, el orgullo me levanta Unos dicen que la vida es como una balanza El sol sale para todos, no tiene el que no trabaja El que muere ya no es nada, se va derecho al panteón La muerte no se empareja, ahí si hay comparación Da lo mismo en la tierra, que de oro sea el cajón Y esta es la mancha, oiga, no se confunda Unos ya bien armados, para comenzar la fiesta Fizca tequila y cerveza, hasta que nos amanezca Ya no más faltan las viejas Ya está estada la orquesta La mancha ya está tocando y las nenas van llegando Una cola de borrero, es la que estamos sacando Mientras yo nos preste vida Que sigamos nadando Me gusta pistear contentos y disfrutar de la vida Dinero, vino y mujer, música siempre viva Porque no sabemos cuándo Plotar a la despedida Y como dicen en mi tierra Que es perico, donde quieres la vega La mancha ya está tocando y las nenas van llegando Puro polvito del filo, sé que estamos sacando Mientras Dios nos preste vida Hay que seguirle calando Me gusta loquear contentos y disfrutar de la vida Dinero, vino y mujer, música siempre viva Porque no sabemos cuándo Me harán la despedida Y cada re bonito Mi tonta Mario García ¡Suscríbete! 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 Voy a cantar un corrido Lo digo con mucho orgullo Para un coba muy pesado En los Estados Unidos Su nombre Nacho Basurto Por todos bien conocidos Él se pase a donde quiera, aquí en el extranjero Porque sabe que las puede, porque es de mero guerrero De un pueblito conocido En todo México entero Me gustan mucho los gallos y el juego de la baraja Donde se apesta muy fuerte, por eso nunca se raja El dinero es pa' gastarse Aunque se seque la mata Y le un saludo a toda la raza de la higuerita guerrero primo Y no se me raje compa Ay, mañerita guerrero Pueblito que tanto quiero De ahí les traigo un corrido Para un compa muy sincero Porque se siente orgulloso Pertenecer a este pueblo Disfruta mucho la vida con su esposa y su familia Tiene retoños que vienen De seguro van pa' arriba Son hijos de muy buen gallo Y de muy buena familia A Nacho le vale madre Aunque se acabe el dinero Él sabe donde obtenerlo Aunque le rasguen el cuero Pero no creo que lo logre Porque tiene muchos huevos No compa Con su permiso señores Voy a pasear un rato Por ahí viene Jorge Rosas En una cuatro por cuatro En su camioneta roja Que polvadera levanta De tanto polvo que lleva Ya más bien la troca es blanca Si quieren rifar su suerte Busquen la cuatro por cuatro Jorge apuesta hasta su vida Al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero Nomás cultivando flores Aprendió bien el oficio Él se lleva las mejores Que retombe por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Salud para Fidelmar Arias del Caballo Para toda la raza De Cirándaro Guerrero Jorge es muy dicha erachero Cuando se toma unos vinos Mirándose un poco serio Pero son dos gallos finos No les doy más por menores Por respeto a sus familias Por esa amistad que llevan Más de cuatro las envidia Se va la doble cabina Se va la cuatro por cuatro Miranda pa' Michoacán Y Jorge pa' Guanajuato Que retomben por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y aunque tú no lo quieras Serás mía chiquitita Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Crecí y radico en Guerrero Y Michoacán es mi estado Y allá en Las Vegas, Nevada Atlanta, Tampa y Chicago Con los más grandes mafiosos Estoy bien relacionado Este negocio que tengo Es un tesoro molido Desporto desde Colombia A los Estados Unidos Con arcos que a nada temen Ya todo está decidido O si es lo del contrabando Hay que rifarse la suerte Porque ahí está la fortuna Entre la vida y la muerte Pero hay que calar derecho Calando chueco se pierde Así me crié en el peligro Y el miedo no lo conozco Ni yo me tengo confianza Porque esto es muy peligroso Me gusta ser precavido Y alerta con los mañosos En Almoloya de Juárez Me quieren ver procesado Aunque reforcen retenes Me tienen más sin cuidado Porque el dinero gabacho Es mi mejor abogado Los eslabones son grandes Y la cadena el de acero Si se revienta se solda Para cualquier compañero Su cromo es de polvo blanco Y se pule con dinero El rancho del jabalí Coyuca de Catala Hicieron un baile ahí Enlace matrimonial Pero no tuvo buen fin Por un motivo mortal Alfonso Borja y Andrés Mentados en la región Unas personas de bien Ganaderos de nación Agricultores también Y hombres de corazón Como era un baile de honor Hubo gente de donde quiera Ocurrieron de limón También los Borjas, Pinedas Sus padres María y Simón Tristemente lo recuerda Se dice Estaban tomando Y sin ninguna malicia Cuando no más de momento Andrés Maldonado Eriza Dijo Oye, es Alfonso Es cierto Que tú conmigo Te ripas Alfonso se sorprendió Porque no eran enemigos Pero esto le contestó Yo sostengo lo que digo No me llamo Alfonso No me llamo Alfonso Si no me mato contigo Se agarraron a balazos A distancia de dos metros Querían hacerse pedazos Y acabar con sentimientos En segundos de ese rato Los dos quedaron bien muertos Decían que cargaba el diablo Mentiras Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Quince mil Pesos Valía Juan Marita era Aguerrido Y temido Del gobierno Veneno Los rurales Le temían Como si Fuera Veneno Su madrecita Lloraba Lloraba Y se lo decía Si me dieran Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil Pesos Daría Y ahí le va Para todos los compas De la Sierra Les suicida Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río De la corrida Ya no llores Madrecita Madrecita Que me estás Atormentando Que de cien Vidas Que debo Con una La estoy pagando Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Me van a Quitar la vida Sea por el Amor de Dios Ya con esta Me despido Pero les dejo Una Carta Para que Sigan cantando El corrido De Juan Mareta De mañana en ocho días Sabe Dios Donde andaré Otros aires Vedrán Y otras tierras Pisaré Que bonitos ojos tienes Me gusta Lo negro De ellos Con su linda Miradita Me marean Con sus destellos Antes que te conociera Yo ya entonces Te soñaba Y en los ángeles del cielo Casi siempre Te miraba Dime prieta Consentida Dime ya Si es que Me quieres Ya no escondas Tus amores Ni que soy De tus Quereres Y un saludo Para los paisanos Allá en Chicago Yo me fui Para Chicago Pa' ver Si ella Te olvidaba Pero en todas partes Mi alma Donde quiera Te miraba Ya te dejo Ya me ausento Ya me voy Para mi tierra A mi tierra mexicana Por si allá Mi alma Te espera Me dicen El chavo alegre Yo no lo puedo Negar Vengo a pasearme A mi tierra Cada año En la navidad Me gustan mucho Las hembras Esa es la pura verdad De la unión americana Salí Muy de madrugada Con rumbo Con rumbo Hacia la frontera En mi troca Colorada Pasando varios Estados Sin preocuparme De nada No se me agüiten Carnales Que vengo Bien decidido A llevarme Una morrita A los Estados Unidos Es un sueño Que yo tuve Los demás Ya están cumplidos Y ahora le brillante Échenle parejito Me gusta pasear con todas Yo no desprecio a ninguna Mis caricias son sinceras Como la luz De la luna Gastando billetes Verdes Yo pa' que quiero Fortuna Me dicen Me dicen El chavo alegre Yo no lo puedo Negar Me gusta tomar Cerveza Y unos tragos De mezcal No se me agüiten Carnales De brillantes Música Hola gentiles amigos Desde la puerta de Tierra Caliente Esta es la actuación en vivo En el show más espectacular Que sabemos Se pone a gozar Pues ustedes Lo van a disfrutar En exclusiva Grupo Caudillo Es una sordacita Hola amigo Vamos a comenzar Esperemos que es más impunito Vivir Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres Que es que yo no duermo No se apuntes O pilates Que todavía no me he muerto Porque me puse perfume Ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas No más arriesguen su resto Me puse a pescar charales Para echarlos de carnada En la ciudad de Tierra Caliente En la ciudad de Tierra Caliente Me he tirado por la espalda Si me quieren rematar Los espero en el Senado No es que me guste la bronca Pero aprecio la emoción Que me toquen con la banda Esa pieza de marzón Después voy para las quintas Me lo pide el corazón Bonitas las lomas altas Nadie lo puede negar Si quieres ganar dinero Acércate a Culiacán Cuando bajes de la sierra Me lo voy a olvidar No lo voy a olvidar No lo voy a olvidar No cabe duda Cada que tenemos la oportunidad De estar en el Carnaval Night Club Nos sentimos como en casa Gracias por sus papelitos Por sus saludos Un saludo con muchísimo cariño Para José Manuel y Erika Toribio Esta canción para ustedes se llama La Pagada Suénele Primo En las cantinas de Genis Primavera Me eché a los vicios Y a la perversidad Por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Y yo le dije Con suplicas sinceras No me abandones No desprecias Mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Y esto es Puro Conquistador Con Paz Yo no he querido causarte Ningún mal Y ni tampoco el hacerte Padecer incomprendido Que si vivo en el mundo Ay Pues yo he nacido También de una mujer Yo me emborracho En las noches Con sus días Solo tomando Disipo La pasión Que hay en mi pecho Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Que hay en mi pecho Pero eso a mi no me importa Se acaba Para el que muere Y a mi Aún no me toca Nací más libre Que el sol Mi tierra Es el mundo entero Pa' mi Donde quiera hay amor Y en cada amor Yo me pierdo Ay corazón Corazón Yo somos algo grande El mundo es mío No más Y no hay perro Que me lave El mundo y tú Son solo míos Chiquitita Las penas Vienen y van Las penas No me hacen nada Pa' mi Las penas Son mulas Que no andan En mi manada Si quieres Tener amor Yo te lo ofrezco Y barato Aquí está Mi corazón Es tuyo Por todo un rato Ay corazón Corazón Tú y yo Somos algo grande El mundo es mío No más Y no hay perro Que me ladre Vida mía Cuando me vaya Que prenda Me dejarás Un besito Y un abrazo Para apasionarme Más De mañana en adelante Sabrá Dios Donde andaré Otros aires Me darán Y otras tierras Pisaré Ya se oye Silbar el tren Ya no tardará En llegar No más Un favor Te pido Que no vayas A llorar En la carta Que te escriba Mi retrato Mi retrato Ahí vendrá Guárdalo Como un recuerdo Del que no Te olvidará No estés triste Vida mía No te pongas A llorar Que si Dios Me presta Vida Quiero Venirte A llevar Ya se oye Silbar el tren Ya no tardará En llegar No más Un favor Te pido Que no vayas A llorar No más Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que anduvimos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Como ahora trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero No me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me habían soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera entre su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado un gran amigo Quería vestido de novia Y yo se lo prometí Y yo se lo prometí Me dijo tengo ilusiones De blanco un día salir Si me amas como tú dices Mi sueño me has de cumplir Tan luego me dijo eso A un coyote yo busqué Me fui para el extranjero De mojado yo pasé Por el desierto de Yoma Bastante yo caminé En México, California La lechuga yo pisqué Solo Dios que está en el cielo Sabe lo que batallé Mujeres bastante hermosas Por allá yo desprecié Habían pasado tres años Desde que yo me marché A mí me acabó el coquerido Bien cargado regresé Una trocona del año Llegando aquí me encontraré Me dirige a San Cristóbal San Cristóbal de Colín De allá era la hermosa joven Que el vestido prometí Maldita mi suerte perra Que sorpresa recibí La mujer que tanto amaba Se encontraba ya casada Con un pequeño en los brazos Que por mamá la llamaba Yo trabajando en el norte Pensando que me esperaba De nada sirvió el trabajo De nada sirvió mi llanto De nada sirvió el vestido Que ella deseaba tanto Ya me voy, ya me despido Aquí se acaba mi canto Y pa' que se acuerden Mis paisanos Vida mía Vida mía te estoy creyendo Por eso vivo penando Como no te puedo ver Yo te lo digo cantando Soy un hombre enamorado Que por ti anda vagando Eres rosa de Castilla Eres rosa temprana Eres el hombre más feliz Cuando sepa que me quieres Por eso vivo penando Mi florecita ranchera Mujrecita consentida No me dejes de querer Cuando el destino nos junte Me quito de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer Vida mía te estoy creyendo Por eso vivo penando Como no te puedo ver Yo te lo digo cantando Soy un hombre enamorado Que por ti anda vagando Eres rosa de Castilla Eres rosa temprana Eres el hombre más feliz Cuando sepa que me quieres Por eso vivo penando Mi florecita ranchera Mujrecita consentida No me dejes de querer Cuando el destino nos junte Me quito de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer Mujer 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 Vengo a ver a una linda morena Que me trae arrastrando los pasos Ella puede curar esta pena Con tenerla un momento en mis brazos Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí, que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar estas flores Grimaría su sentencia de muerte Música Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí, que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Música Sé que hay muchos envidiosos Que me quieren dar pa' abajo Andan sembrando el terror A ver si yo me espanto Andan hablando jaladas Y eso no me está gustando Música Tienen la lengua bien suelta Cuando andan bien jalados No se ponen a pensar Que eso es muy delicado Si yo no sé en el camino Deben andar bien callados Música Resumen de ser bien gallos Que no le temen a nada Pero se andan por las ramas Como si fueran ancianas Cuando ellos van yo ya vengo Y eso les da mucha rabia Música Y vámonos para tierra caliente Marcelo Hernández Música Me gusta serle al güey Si saben que no me escondo Me gustan las cuentas claras Y no deberla ninguno Ando siempre de parranda Y justo lo que hay en el mundo Música Voy a ser lo que un patrón De pachar uno por uno Para que sepan que son De agallas y no presuno Quieren ponerse en mi saco Y no le queda ninguno Música La suerte está de mi lado Y pienso aprovecharlo Ahora si creen que quieren Porque hay oportunidades De ganar dinero verde Y satisfacer nuestra sed Música Música